Hola a todos, ¿qué tal? Soy The Guardian Game y os doy la bienvenida a nuevo a mi canal. Aquí estamos de nuevo con Rise of Mordor versión 055 en la que vamos a luchar esta batalla que se llama Batalla en la Brecha. Y bueno, como podéis ver tenemos aquí una montaña que parece de hielo, o por lo menos nevada, con unas atarayas aquí y tal. Y como podéis ver, bueno ahí me recuerda un montón, de hecho creo que lo he sacado de un mapa de Juego de Tronos. Y se llama La Brecha, pues como veis, hay que hay una brecha, o dos brechas mejor dicho. Y nada, vamos a intentar defendernos con la facción de Dorwinium, que vamos a jugar con ella. Es una facción también que me gusta mucho y hace tiempo que no la cojo, tiene tropas muy buenas y vamos a ver qué tal lo hacemos contra o frente al enemigo. Luego tenemos por otro lado a las Tribus Dunlending, que las tenemos aquí, que sin ser una facción demasiado, bueno pues, juguemos mucho con ella, o que sea muy vistosa. Es una facción que lucha bien y se defiende bien, y pese a que no son tropas que tengan muy buenas armaduras, tienen muy buen ataque cuerpo a cuerpo. Y muy buenos valores en los stats, aunque las armaduras no sean demasiado buenas. Recordaros que plantaron cara a los arenanos de Eivor, y me costó mucho ganarles, incluso pillándolos por la retaguardia. Así que vamos a ver qué tal lo hacen por aquí, y vamos a enfrentarnos casi nada contra las tropas de Mordor, uff, Mordor, estaré pensando yo, contra las tropas de Dolanroth y Gondor, nada menos. Vamos a desplegar aquí, en este paso de aquí, vale. Esas son las facciones con las que nos vamos a enfrentar, aquí más o menos, sí, ahí los voy a dejar. Como veis, pues aquí tienen las tropas de los Caballeros de Silverswam, caballería súper brutal, los Fontaine Wars, Infantería de Gondor, todo acorazado, como podéis ver, los Guares de la Ciudadela. Y luego Dolanroth no se queda atrás, porque Dolanroth tiene a los Javenwar, tiene a los Seaworth, es Infantería muy parecida a la de Gondor, bueno, en realidad toda es muy parecida, ¿no? Lanceros, y luego tienen Caballería de Gondor por aquí, y bueno, no los encuentro ahora mismo, pero los Caballeros de Inrahil también están por ahí, tanto en Caballería como en Infantería, que son brutales. Y lo mejor que tienen las tropas, pues sus Arqueros. Tienen a los Nimrodel Rangers, y a los que pertenecen a Dolanroth, y los tenemos aquí, quiero mostraros los, a ver dónde están. Arqueros de Gondor, y Zilien, los Rangers de Zilien, tanto los Nimrodel como los Rangers de Zilien, luchan muy bien cuerpo a cuerpo cuando se le acaban los proyectiles, que ya he tenido el placer de luchar con ellos, y me han sacado alguna vez alguna batalla complicada para adelante. Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a confiar en que no entre por este lado de aquí, de todas formas vamos a establecer tropas en este lado del mapa. Vamos a poner cuatro unidades aquí. No, mejor dicho, no voy a hacer eso. Voy a poner estas que tienen Spade y Escudo aquí. Y estas también. Eso es. Vamos a poner las juntas. Estas van a ser... Estas van a ser el grupo 2. ¿Por qué? Porque soy un maniático, y los arqueros siempre me gusta que estén en el grupo 1. Si os fijáis en todas mis batallas, los proyectiles siempre los tengo en el grupo 1. Luego tenemos aquí el grupo 2 de lanceros, y luego toda la infantería con escudo y espada lo vamos a tener en el grupo 3. Aquí como veis tenemos a los Binderkorn Swarmen, y tenemos también a las unidades del Orfine Languar. ¿Por qué he puesto estos aquí y no estos? Porque los de Orvino Protector no tienen escudo y son muy vulnerables a los proyectiles. Seguramente ellos van a lanzar proyectiles por aquí. Así que yo voy a coger este grupo y los voy a poner en mudo de escudos, que eso les va a dar un 30 de protección a los proyectiles. Así que los vamos a dejar ahí, eso me va a ayudar un poco a que tenga menos bajas, y a que el enemigo gaste muchos proyectiles al disparar aquí, si no los echa sobre los lanceros. O son muy muy cerqueros. Así que vamos a ver si hacemos buen trabajo aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta parte del mapa? Bueno, pues vamos a poner los Dorwinion Protectors, que son infantería de choque, como grupo 4. Vamos a poner aquí y a la caballería, como grupo 5. Vamos a echarle un vistazo. A las unidades tenemos a los paladines de Binder Core. Y tenemos a los Binder Coastward, así como los Dorwinion Protectors, que tenemos 3 unidades, como veis. Es una unidad que va muy bien para cargar con ella y hacer destrozos, pero, como os he dicho, al carecer de escudos son más vulnerables a los proyectiles, por eso los meto mejor aquí, a ver si podemos con estas 5 unidades sorprender a la retaguardia o a sus arqueros. Tenemos 5.220 soldados contra casi 5.000. Y jugamos, como siempre, muy difícil y sin desplegar las defensas, aunque muchas veces se despliegan solas, como podéis ver. Estas piedrecitas de aquí. ¿Esto es que impide a las tropas progresar? Pues mira, por una vez en la vida, por una vez, voy a aprovechar de esa ventaja, que nunca lo hago, voy a desplegarlas justo detrás. Esto se supone que impide progresar a las unidades, las voy a poner simplemente aquí. Y me he aprovechado de esto, y ahora os voy a decir por qué. Como sabéis, nunca lo hago. Porque aquí no hay nada, realmente, como podéis ver. Y en esta parte está todo lo demás. Aquí hay estacas y, bueno, de todo. Y como está detrás del muro, pues no va a afectar nada a la batalla, ni le va a impedir al enemigo nada. Pero estos, estas piedrecitas, si estorban un poco, pues casi mejor. No hacen daño, así que tampoco va a pasar nada. Y bueno, aquí como veis, vienen sus unidades aquí a todo trapo. Y vamos a ver qué daño podemos hacer. Por ahora no está metiendo ninguna caballería. Eso está bien. Aquí está trayendo a los caballeros de Silver Swan. Aquí hay otra. Los va trayendo. Bien, bien, bien. Está trayendo sus proyectiles adelante. No sé si bien o mal. Pero los está trayendo. Y los avari marksmen están preparados. Vamos a ver si podemos fulminar a su primera caballería. Bueno, aquí los... Buah. Daño si les hacemos, como veis. Están metiéndose. Fijaros qué cabritos. Lo que han hecho. Se han metido por un pequeño huevo que había ahí. Pero bueno, aquí los estamos desmontando a base de lanzazos. Y ahora cargan con Silver Swan. Por aquí, dos unidades, nada menos. Se retiran. Han perdido más o menos a la mitad. Y bueno, estos de aquí. Los caballeros de Inrahil. Bueno, esa unidad la hemos puesto en fuga. Vamos a ver si podemos pastillar ahí también un poco. Y ahora vamos a por los lanceros. Esta unidad también ha sido destruida. Pues está bien la cosa. No empezamos mal. Tenemos un poco de superioridad frente al enemigo. Pero recordaros que Gondor y Dolan Roth son fanciones muy potentes. Esto no le hace nada a las tropas, esas piedruchas. Y bueno, ahí están cargando. Casi se hayan metido por la brecha de aquí. Y bien, bien, bien. Porque mi aliado ataca. Pero tampoco, no os metáis la caballería contra los lanceros. Madre mía. ¿Qué hacéis? Reservadla, por Dios. Bueno, como veis, está lanzando también proyectiles sobre mí. Pero la formación de escudos por ahora está, está resultando. Por lo menos eso creo. Ahí están los lanceros. Madre mía, qué pelota se ha hecho aquí. Vale, estamos luchando contra los lanceros de Gondor. Nosotros mantenemos nuestra formación. Sea War. Vale. Pues batalla para recrearse a la vista mirando las unidades combatir. Vamos a sortar aquí proyectiles, chicos. Ey, no quiero que hagáis eso. Vamos, vamos, adelante. Vamos a por su general, venga. Ey, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Al final vamos a tener que dejar que disparen solos y ya está. Grupo 3, solo ha habido una baja. Fijaros esa formación, lo bien que ha venido. Bueno, venga, ahorramos fuego y vamos a sacar las unidades por aquí. Bueno, en principio no vamos mal. Aquí tenemos arqueros disparando. Pero fijaros que no hay tanta diferencia, porque no hay tanta diferencia, como veis, y sus unidades están enteras. Fijaros la barra verde, que está casi toda arriba, porque aquí lo que estamos haciendo es taponar, pero realmente no estamos haciendo muchas bajas. Lo que sí me puede venir bien y puede ser una buena estrategia es a que agoten sus proyectiles, y mientras mis unidades están frescas para cargar luego, cuando sus unidades pueden llegar a estar exhaustas. Eso es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta en este tipo de combates, de reservar sus unidades para atacar. Una unidad fresca siempre combatirá mucho mejor que una unidad que sea superior a ella cuando ésta esté muy fatigada. Y bueno, aquí vemos... Ellos están disparando sobre mis tropas del grupo 3. ¿Veis? Aquí sí hemos pedido algo más, 11, pero vamos, tampoco demasiado. Y sus proyectiles, pues algunas unidades ya están medio listas, casi 3. Retir la caballería. Vamos allá. Estas unidades también tienen bastante munición, por lo que veo. Si fueran rangers de Gondor, o los rangers de Ithilien, por ejemplo, ya estarían casi sin munición. Bien, seguí luchando. Las tribus Dulendi le han metido todo. No han dejado nada ahí. Fijaros que estamos casi guarados, o sea que están... Estoy sufriendo más bajas. Por eso digo que Gondor y Dolanroth no son moco de pavo. Estoy sufriendo más bajas que las que estoy infligiendo. Pero es verdad que se están cansando mucho. Y vamos a intentar... ...ponerlos aquí. Caballería aquí. Rápido, rápido, rápido. Porque tienen proyectiles y esto sí me puede hacer bastante la pascua. Por aquí vamos aguantando más o menos. Trae sus caballerías. No sé si he hecho bien en meterlos ya. Quizá debería haber esperado un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a meterlos en la formación de cuña. La caballería también. Muy bien. Muy bien. Cargad por aquí. Y ahora que estáis casi huyendo, es la mía para cargar. A la carga, chicos. Vamos, vamos, vamos. Estos van más lento, pero esta carga va a ser... ...más brutal. Adelante. Adelante. Esperemos no perder al general. Vamos a disparar aquí. Bien. General suyo ha muerto. Y vamos a coger a... Vamos, vamos. Se ha jodido la carga, pero quería rectificar. Y yo creo que estas unidades sí les pueden hacer bastante la pascua... ...a los arqueros. Bien. Ahora podemos dar un cambio de rumbo a la batalla. Fijaros que tenemos un poco solo de superioridad. Vamos, chicos. Soltamos el guito de guerra ahí. Necesitamos que esta unidad se vaya al carajo. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale. Vamos a meter... ...a esta unidad aquí. A esta aquí. Vale, casi, casi os tengo. Vamos, chicos. Pero fijaros, ¿eh? Unos puñeteros arqueros. Y me están bajando a la infantería a la mitad. Vale. Carguemos aquí. Tenía que haber cargado por el flanco. Eso no. Hay un estado yo muy fino. Vamos a intentar... ...que aguanten las tropas. Cada vez que nos acercamos a la montaña... ...se ralentiza un montón. Porque fijaros que cuando estamos aquí... ...aquí sí va bastante mejor. Pero la montaña es lo que tiene. Bueno. Tenemos cuatro unidades intactas todavía. Vamos a acercar un poco a los lanceros. Y vamos a sacar proyectiles. Mierda. Han metido aquí lanceros. Me cago en todo. Y nada menos que guardias de Ciudadela. Esto no me gusta. Pero bueno. Les estamos venciendo a los guardias de la Ciudadela. Bajan. Lo que quería era acabar con sus proyectiles... ...que es que hacían mucho daño. 40. Y aquí también han metido los Fountain Wars. Vamos a retirar la caballería, chicos. ¿Por qué no...? Descargamos aquí de camino. Ya que la retiramos... ...pues mejor que mejor. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Vamos a seguir cargando. Y así alejamos la caballería. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, bien, bien! Bueno, pues por aquí los Orwinom Protectors siguen luchando ahora con infantería de Gondor. Por aquí como vamos, pues es regular, ¿no? Menos mal que aquí tiene un montón de tropas, pero fijaros que las barras... Ellos tienen las barras verdes más altas y aquí estamos más tocados. Vamos a soltar el Focus de proyectiles ahí. ¡Bien! Vale, pues nos llevamos a... Aquí está tambaleándose un poquito. ¡Ay, dichosa montaña! Vale, los paladines aguantan como jabatos ahí. Cuanto caigan las lanzas va a ser todo un poco más complicado. Vamos a meter aquí una tropa de... Fijaros que aquí ya están exhaustos y tenemos tropas frescas. Esto siempre ayuda bastante. Vamos a meter aquí otra. Pero aquí es verdad que aguantamos bastante por ahora. Vamos bien. Retrocedemos ahí. Vamos a dejar la caballería allí. Vamos a abrir fuego. ¿Por qué no abrís fuego? Estáis muy cerca, ¿verdad? Esto es lo que no me gusta. Que los Fontaine Wars... Están destrozando ahí con sus lanzas. ¿Por qué no disparáis a algún sitio, chicos? Vamos a disparar aquí aunque sea, ¿no? Vamos a comprometerlo todo porque fijaros que empiezan a... A flaquear... Las tropas aliadas. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo ahí con las cargas. Vamos a eliminar esto. Y después vamos a ir a la zona que no hay apenas... Y muchos lanceros, pero bueno. A ver si esta carga... Ahí se van los tíos. No os vayáis, hombre. Vale. La carga ha resultado provechosa. Vamos a intentar cargar aquí ahora contra la infantería de Gondor. Que en principio no... Vamos, cargad, cargad. Vale, vale. Eso está bien. Ahora vamos a soltar aquí un grito de guerra. Vale. Estamos haciendo que algunas tropas huyan. Bien, recomponemos y cargamos otra vez. Vale. ¿Se empieza a inquinar la balanza? Vale. Bien, bien, bien. Esto me encanta, chicos. Se le empiezan a ir tropas abajo. Y ahora una nueva carga... Sobre los caballeros desmontados de Inrahil. Muy bien. Pues la cosa no va nada mal. Vamos, sigamos cargando ahí. Muy bien. Bueno, esta unidad... Se ha quedado sin proyectiles. Vamos contra la infantería de Gondor a cargar. Y a la carga todas. Esa la vamos a dejar disparando. Volvemos a coger las unidades. Las separamos un poquito. La caballería está haciendo decisiva aquí. Carguemos de nuevo aquí. Una carga más. Y un grito de guerra más. Mortal para la moral. Arqueros que se han quedado ya. ¿A dónde vais vosotros? A esta infantería de Gondor. Fijaros qué listos son. Se han colado aquí por el lado. Pero vamos a hacer que huyan en nada. Bueno, pues los tenemos. Los tenemos casi. Los tenemos del todo ya, diría. Bien, pues se retira casi todo. Y ya todo esto es un efecto dominó. Y victoria, chicos. Hemos ganado a las dos facciones acorazadas. Porque van con esas pedazos de armadura de Olandroth y Gondor. Y vamos a finalizar la batalla. Y vamos a ver los números de la batalla. Victoria Pírrica. Finalizamos. Y como veis, pues hemos desplegado 2.600 soldados. Hemos perdido a la mitad. Justo a la mitad. 1.305. Y mi aliado ha perdido a 1.825. Mis tropas. Bueno, pues mi general ha hecho 314 bajas. Y la otra caballería, fijaros, 581. Se han sido completamente decisivos en esta batalla. Luego, estas cuatro unidades han estado más normalitas. Los Milan Wars también. Los lanceros. Para el tiempo que llevan combatiendo tampoco han hecho tantas bajas. Pero bueno, han estado muy bien. Y como podéis ver, los de Orwinion Protectors, aunque han caído muy bajo, muy rápidamente, con las unidades de infantería de proyectiles, en el cuerpo a cuerpo, como habéis visto, no han estado mal. Han hecho bajas rápidas. Y los proyectiles tampoco se han portado mal. Más o menos unas 300 bajas entre los tres. Vamos a ver a mi aliado. Fijaros que los Broad Avengers, 200 y pico cada una de las unidades. Los Champion River, 100 y pico. También que es la caballería. O sea, que las tropas no han estado tampoco nada mal. Eso sí, los Arqueros no han hecho gran cosa, pero estas cinco unidades han estado brutales. En cuanto a Dolan Roth, pues, bueno, la caballería la han suicidado aquí en las primeras cargas. Esto es Ranger, 103 y las demás, 137, los Caballeros de Inragil. Los Haven Wars han estado muy bien, como podéis ver. Y los Caballeros de Inragil, pues, hacen honor a la pedazo de unidad que son Gondor. Tenemos aquí, pues, más o menos una línea normalita, quitando esta infantería con 113. Los Fontaine Wars, como es normal, pues, muchas bajas. Y por aquí los Sicilian Rangers, 158. Que me han sorprendido un poco, han sido los Guardias de la Ciudadela, que esperaba más de ellos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado la batalla. O sea, como habéis visto, hemos ganado porque hemos metido por detrás a esas unidades de infantería. Estas tres de aquí. A los Protectors y a la Caballería. Si no, os puedo asegurar que hubiera sido muy complicado porque estaban empezando ya a parpadear algunas finales mías. Y les iban a llover proyectiles de todos los corres todavía. Así que no ha estado mal la táctica y hemos vencido la batalla. Os mando un saludo, como siempre, y os pido suscribiros al canal, por favor, así me ayudáis a continuar con todo esto y mucho más. Y darle un pedazo de like a la batalla si os ha gustado. Si no, pues ya sabéis que no. Así que nada, chicos. Un saludo muy grande y hasta la próxima.